engañar al pueblo boliviano. De repente eso pasa por no consultar de manera anticipada a nuestras organizaciones sociales para no tener este tipo de problemas. Nuestro hermano presidente, claro ha sido en momentos de campaña donde indicado nosotros vamos a gobernar escuchando al pueblo. Ha habido un error equivocado de nuestro hermano ministro de salud donde no consulta, directamente lo lanza y por supuesto ya las organizaciones sociales se movilizan. Pero también llamamos a todo el pueblo boliviano de que exista la conciencia social. La vacuna obviamente no es una obligación pero es importante de que debemos vacunarnos para poder hacer frente a esta pandemia. Pedirle a todo el pueblo boliviano ser comprensibles con este tema de vacunas. También entendemos a las organizaciones sociales o a cualquier organización que está en etapa de movilización entendemos perfectamente pero también tenemos que cuidarnos. Nadie nos va a cuidar si nosotros no nos cuidamos frente a esta pandemia que está pasando en nuestro país y a nivel mundial. ¿Cuáles deberían ser las flexibilizaciones, diputados?